Vamos a la Oficina Nacional de Meteorología con la predictora Damaris Mercedes y el estado del tiempo para las próximas horas. Adelante Damaris, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos que las condiciones meteorológicas para la República Dominicana van a continuar bajo la humedad e inestabilidad dejada por una vaguada que recientemente se desplazó hacia la parte oriental de Cuba, alejándose de nuestra área de pronóstico. Sin embargo, también tenemos una onda tropical incidiendo sobre nuestro territorio. También tenemos que en cuanto a las condiciones marítimas, las frágiles pequeñas embarcaciones que operan especialmente en la costa atlántica solamente deben de operar cerca del perímetro costero sin aventurarse mal adentro debido a vientos y olas anormales. Ya por el día de mañana vamos a tener una disminución significativa en los aguaceros con tormentas eléctricas debido a que tanto la onda tropical como la vaguada continuarán alejándose de nuestro territorio. También ya para este jueves y viernes vamos a tener una disminución significativa en los aguaceros debido al acercamiento del polvo del desierto de Sahara. Estas son las últimas informaciones del tiempo directamente de la división de pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. Para Telefuturo les informó Damaris Mercedes. Gracias, Damaris. Feliz tarde.